¡Hijo! ¡Hasta para allá, mi hijo! ¡Hijo! Siéntate para allá, mi hijo, si no, me voy a caer y te voy a caer encima y te voy a caer bien gordo. A ver, ¿dónde está el papá del cielo? ¿Quién es el papá? ¿Maluma? Mija, ¿él es tu papá? ¿Sí? Fíjense bien, también vamos a pasar...